Y yo aquí te estoy monitoreando en tu muro y voy a copiar, lo voy a pegar en mi muro. Ok, está como dando vueltas ahorita, pero creo que ya aquí en el mío ya va a empezar, pero a mí yo te digo, ¿eh? Claro, Laura tiene... Ajá, ya dice que yo ya estoy empezando en vivo, a ver si tú ya... Ahí estamos, sí ya. Ahí estamos ya. Ah, bueno, bueno, pues muy buenas tardes a todos. Estoy transmitiendo ahora desde una ciudad muy rara que se llama Ciudad de México y es una ciudad muy rara porque se supone que todo el mundo tendría que estar guardado y no es así. Como saben, todas las transmisiones las hago desde Puebla y todas las transmisiones tienen un objetivo, que es o contar historias o platicar con gente que nos cuenta historias o revisar algunas técnicas para escribir nuestra biografía, autobiografía. Y si no, pues comentar libros que hayan sido escritos con base en historias reales. Así que el día de hoy estoy muy contenta porque, bueno, por dos razones. Porque la última vez que vi al invitado de hoy, quizás no se acuerda, pero fue en abril. Yo estoy segurísima que fue en la semana, primera o segunda semana de... No, a ver, sí, segunda o tercera semana de abril de 2002. Ese fue el último día que vi a nuestro invitado de hoy en persona. Desde entonces solamente lo he visto... Ajá, no, pero que no te acuerdas qué me dijiste. ¿A que no te acuerdas qué me dijiste? Me da mucha pena decirte lo que... A ver, ajá, 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 bueno. Ah, yo sí, yo me acuerdo muy bien, pero bueno, te presento, Víctor, está con nosotros Víctor Martínez Cenicero y Víctor es un súper fotógrafo de una tierra que quiero mucho, Mexicali, y decidí invitarlo porque no hemos hablado hasta el momento de cómo las fotografías cuentan historias, pero bueno, gracias Víctor por conectarte, la última vez que te vi tampoco tenías el cabello blanco, lo tenías así como de mi color. O sea que ya pasaron, dime, dime. O sea que ya pasaron, dime, dime. O sea que ya pasaron, dime, dime, dime. O sea que ya pasaron, dime, 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 dime. Ajá. 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 Ok. Ajá. 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 oye víctor un momentito víctor me dice la gente que casi no te que casi no te escuchas entonces puedes acercarte más más al micro ahí estás ya ahora vamos a ver vamos a esperar porque a que no ya lo están viendo saludos nos escucha vamos a ver si ya se escucha ya se escucha vamos a ver que casi no te que casi no te escuchas entonces puedes acercarte más más al micro vamos a preguntar si ya te escuchas a esas ya vamos a probar jorge abel galindo molina dice que no se escucha nada ya lo están viendo saludos nos escucha vamos a ver si ya se escucha erian bris ya está ahí también bueno está marcela la font a quien le enviamos un abrazo anna lourdes lópez es jorge abel galindo maricarmen cerda rosy pérez o sea si hay mucha gente aquí jorge abel galindo molina jorge abel galindo molina jorge abel galindo molina jorge que no se escucha nada vamos a ver si ya se escucha erian bris ya está ahí también no dice que no te escuchas que es muy raro porque yo si te escucho a ti muy bien a ver te voy a hacer una pregunta tú dime si me escuchas a mí ahi me escuchas a mi? osea si hay mucha gente aquí eh a ver hablo otra vez si te escucho si adelante a ver pregúntame otra vez yo si te escucho a ti a ver si ya te escuchas también si te escuchas claro si verdad fuerte y claro bueno voy a hablar más fuerte y claro lo que pasa es que no tengo no tengo micrófono entonces pero bueno a ver a ver vamos siguiendo y voy a hablar más fuerte te lo prometo ok pero quería hacerte una pregunta primero primero decirte también que este vídeo lo voy a subir después a youtube y después lo voy a subir a mi facebook y yo te comparto las manos pero como como tú bien me decías la idea de entrevistarte a ti a mucha gente es también primero que nada pues que nos cuenta en su historia entonces dice que ya entonces lo que yo te preguntaría primero que nada primero que nada es eh cuéntame cómo era tu infancia cómo fuiste de niño si de niño tú llegaste a imaginar que ibas a dedicarte a la fotografía y si no que hacías a ver cuéntame cómo era víctor no mira mira si ahí te va déjame contarte algo mi mamá mi papá es nacido aquí en mexicali entonces cosa muy rara 1945 no es algo tan común mi mamá en paz descanse venía de un pueblo minero en durango durango pegado más allá a la comarca la gómez palacio a torrón para toda esa zona no fue en una de las tantas visitas yo tendría como unos ocho años de edad unos de ocho y diez años de edad ahí sí ah ya no te oigo víctor no te oigo no te oigo nada víctor no te oigo nada voy a volver a llamar sí porque no te oigo no te oigo nada 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 ok hola víctor sí ahora sí yo te oigo ahora sí yo no sé yo no sé bueno nos quedamos en que tú me preguntaste cómo fueron mis inicios en la fotografía bueno yo de niño tendría ocho y diez años dije fuimos a visitar el pueblo de mi mamá en paz descanse y era un pueblo no es bonito pero llevaba una cámara 110 formato 110 recordarán esa delgadita así desde como un rectángulo que llevaba una de esas y yo en mí en mis ojos en que mi vista yo veía algo maravilloso y cuando fuimos a revelar esas fotografías a una tienda aquí en mexicali que el jorge galindo que me está siguiendo recordar a que se llamaba fed mar cuando fuimos a la fed mar y recogimos las fotos fue muy grande mi disilusión porque no se veían como yo las imaginaba y eso es una pregunta que me hizo una muchacha dando clase en el edificio de la maltera de la cervecería de mexicali pegué un brincote porque es una pregunta muy común también que me hacen porque lo que yo veo afuera no soy capaz de ponerlo en una fotografía bueno a los diez años me recibí mi primera desilusión de algo que a mí me gustaba mucho que era tomar fotos ¿por qué? porque a mí siempre me gustó mucho dibujar pero yo nunca fui bueno para eso mi papá sí yo no heredé esa parte de que puedes hacer trazos y dibujos de personas y hacerlo a mano y todo a mano alzada muy bonito pero yo dije que me gustaba la foto nunca hice una proyección ni nada pero me dediqué a tomar fotografías ahora mi primaria ya grandes me recuerdan como alguien que cargaba una cámara y les tomaba fotos yo no me acuerdo de ese detalle pero a las fotos ahí están bueno pasaron los años pasó primaria, secundaria, preparatoria ya cuando entro yo, cuando yo entro a la universidad casi inmediatamente en segundo semestre de vacaciones para llegar a tercero empezamos a trabajar en el periódico y ahí empecé a conocer de lleno el mundo de la fotografía ahí fue cuando más el asunto social más que el lado de lo artístico que yo sentía por aquella desilusión ahora entiendo de infancia que me costó mucho trabajo recuperar el asunto de los paisajes hasta ahora que he tomado muchos en la última exposición que tuve el año pasado aquí en la Casa de la Cultura y bueno, para mí estar en un periódico me sirvió mucho porque fue un contacto con la realidad tú me preguntabas cómo era de niño, yo soy una persona tímida, aunque no parezca, sí lo soy y soy mucho, 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 no tienes una idea del trabajo que me está costando estar platicando contigo lo estoy disfrutando mucho y aparte ya tengo 51 años en dos semanas más entonces es claro que la experiencia y la edad lo va ayudando a uno mucho pero a mí el hecho de manejar mi timidez mucho mejor que escribir a mí me costó mucho trabajo aprender a escribir fue comunicarme a través de las imágenes fue el camino más sencillo por llamarlo de alguna manera para canalizar todas las emociones entonces siempre cargaba una cámara a mí, yo tengo que agradecerle, ya se lo dije yo en su momento a ella ahora se lo digo a través de aquí de la transmisión, aunque no nos esté siguiendo a Rocío Alejandra Villanueva, que fue mi primera profesora de fotografía las primeras fotos yo las tomé con una cámara claro, porque ella ya sabía tomar fotos ella llegó a la universidad tomando fotos porque tomó clases en la secundaria 18 que había un maestro que daba la materia de fotografía algo muy raro, ya no dan fotografía en la secundaria yo se fue a ninguna secundaria, no se hallan en Puebla o en la Ciudad de México si dan clases de foto bueno, ella llegó sabiendo tomar fotos, incluso sabiendo revelar ella tenía una cámara marca Yashica que ya no existen, creo que se fusionó con Sony y de ahí sacaron un super producto bueno, pues ella traía a su Yashica con un lente 35-70 y con eso empecé a tomar yo las primeras fotos con las cámaras de la Rocío y con Rocío y con Mercedes Romero que también llegó con una cámara marca práctica de lente que se enroscaba llegaba así, no la metías como mayoneta le daba vuelta como tornillo en ese lente llegó la Mercedes Romero con esas dos cámaras con esas dos cámaras yo aprendí a tomar fotos y también de la mano de Mercedes Romero las dos me enseñaron mucho Rocío, practicábamos más y ahí va un momento que me pude hacer de mi equipo y fue una experiencia muy bonita para mí para manejar tu timidez y tu presupuesto común fíjate que me preguntan a la gente que sí, que he representado tomar fotografías en la calle es el trabajo más complicado que hay yo admiro mucho a la gente la Ciudad de México tiene el maestro de todos nosotros que fue Nacho López que fue el maestro de la fotografía de la calle de la fotografía de vida cotidiana entonces no es lo mismo yo les digo a la gente no es lo mismo andar con una cámara tomando fotos siendo un ciudadano de a pie que tener el respaldo de una empresa editorial con un chaleco que diga el nombre de la empresa porque te protege de alguna manera te brinda ese soporte que a veces tu personalidad no te lo da entonces es un gran reto andar documentando la vida de la ciudad la vida de Mexicali la vida de la Ciudad de México entonces pues en resumidas cuentas eso es ahora entenderás porque parte de mi obsesión por llamarla de alguna manera es yo sé que todos pueden tomar fotos si yo pude que estaba muy limitado yo estoy seguro que muchísima gente puede hacerlo a veces nada más es cuestión de que nos den una palmada y nos digan si se puede y le digas con este mismo equipo que estamos aquí tú puedes tomar fotos oye Víctor oye, ¿nos oyen ahí? sí, yo ya, ya nos oyen mira, quiero preguntarte una cosa algo, bueno a mí me encanta la fotografía me gusta muchísimo tomar fotos Rocío también fue mi primer maestra de fotografía después fue Héctor Algraves que nos sigue dando clases y nunca tuve oportunidad de que tú fueras mi maestro pero veo que ahora ya eres maestro pero esto que dices de que cualquiera puede tomar fotos es lo que nosotros también decimos cuando la gente se acerca con nosotros y quiere escribir su autobiografía y dices que no puedo, no puedo tú le decimos que toda la gente alfabetizada es capaz de escribir su historia de vida y quería enseñarte esto porque encontré este libro es un libro para niños precisamente se llama Fotografías que hacen historias y aquí, bueno me encanta para variar porque es un libro sobre historia ¿no? de cómo empieza la foto en México y sobre todo quiero preguntarte algo y no te hace algo que yo creo que ya conoces esta es una foto de Federico Gama esta que está acá Federico Gama es un fotógrafo de acá o también es un amigo querido como tú se llama Estato Cholopón entonces lo que él cuenta es que él empezó a meterse a Teacubaya y a fotografiar a personas como estas que son las personas que están marginadas en la historia ahora ya los vemos pero los vemos como fenómenos pero la fotografía también ha servido para sacar a esas personas que están como marginadas o maldadas tanto del discurso oficial como por ejemplo del discurso en imagen ahora que he estado viendo el trabajo que tú estás haciendo con la chinesca primero, bueno me dan muchas ganas de ir y después estoy muy impresionada porque la chinesca que yo conocí era algo así como la Teacubaya que empezó a retratar Federico es decir un lugar al que algunos podían entrar partes del centro que no eran consideradas bonitas y ahora estoy impresionada con lo que veo ya veo todo en estado de murales veo que la gente puede entrar y quiero que me cuentes un poquito sobre eso es decir cómo es que decidiste empezar a retratar a esa gente esas zonas que eran como marginadas cuánto tiempo llevas haciéndolo y luego por qué le pusiste así esto es musical y puedo entenderlo pero creo que me encuentro sobre todo porque hay mucha gente que no sé pues no conoce musical y para empezar o quizá no sepa qué es la chinesca cuéntame la historia muy bien ok vamos déjame comenzarte con la parte del final visiten por favor la página de Instagram a los que nos están siguiendo arroba victor ceniceros visítala por favor no necesitas enviarme solicitud puedes ver las fotografías están libres para que cualquiera pueda verlos y la pregunta es muy interesante tu pregunta por qué se llama esto es Mexicali porque resulta que tomando fotografías sobre todo de paisajes y de lugares muy convencionales de Mexicali empecé a verle empezó a verlos con otros yo veo mi ciudad como si fuera yo un turista y me maravillo porque gracias a la visita de gente de todo nuestro país y de gente de todo el mundo que ha llegado a tomar el recorrido con un servidor o con mis amigos ellos ven lo que nosotros no vemos todos los que lo ven con los ojos de lo bonito que tiene la ciudad aunque parezca muy extraño entonces cuando empiezo a compartir las fotografías sobre todo paisajes atardeceres algunos edificios la gente ¿dónde es? y de ahí derivó el hashtag esto es Mexicali y el esto es Mexicali se convirtió en una actividad de producción cultural turística de nuestra ciudad así comenzó el concepto entonces dijimos Mexicali tiene un montón de cosas bonitas que los extranjeros vienen y se maravillan mucha de la gente Laura y a todos los que nos están siguiendo viene a nuestra ciudad porque viene a conocer la supuesta ciudad subterránea que hubo en la chinesca y así llega la mayoría y así llegué yo también ahora este miércoles publicamos un escrito yo publico en La Voz de la Frontera búsquenos ahí en lavozdelafrontera.com.mx y yo tengo que ser muy cuidadoso con lo que escribo porque yo no quiero decir que lo que yo esté escribiendo sea la verdad ni tenga la razón yo no Riz decía en el sesgo de confirmación no voy a buscar lo que yo quiero encontrar para justificar lo que estoy escribiendo tengo que ser muy cuidadoso y también yo llego más bien con la idea de por qué no para alimentarme y por qué digo todo esto porque antes de decir que no existe una ciudad yo llego cada vez que voy al centro y bajo un sótano estoy buscando los elementos para ver que hubo una ciudad subterránea en todo el centro de Mexicali hasta el momento no he encontrado más elementos que me hacen ver que no fue así pero no deja de ser muy sorprendente como lo estás tú planteando porque Mexicali tenía sí tenía una vida subterránea y eso es parte de lo que he estado documentando he tenido la oportunidad como un explorador que me siento de la ciudad de conocer prácticamente todos los sótanos que tiene el centro de la ciudad de Mexicali pero es muy importante para los que son de la ciudad de América y nos están siguiendo porque hay muchas cosas que son en común también nosotros tenemos sótano porque estuvimos prácticamente desconectados de la capital del país no estábamos más pegados obviamente geográficamente al sur de California pero también comercialmente entonces todo el material que llegaba empezando para construir edificios venían con planos predeterminados que incluían el estilo arquitectónico del sur de California que se podía hacer mucho a una parte de Europa a la parte de este de los Estados Unidos entonces por eso tenemos sótanos en Mexicali por eso tenemos algunas casas en la colonia nueva en Polo Nuevo y la Baja California que tienen y bueno todo eso que te estoy contando es lo que realmente significa el centro de la ciudad de Mexicali el centro de la ciudad fue donde comenzó geográficamente la vida la vida comercial y eso es lo que he estado registrando en los últimos también 20 años prácticamente del 2002 para acá y eso es lo que lo que deja no me deja de maravillar porque tiene muchísimas historias hay mucha gente también hay mucho personaje en el centro de la ciudad es un centro evidentemente no podemos compararlo con el de ustedes pero son prácticamente unas 5 cuadras muy grandes las que compone nuestro centro pero nosotros lo castigamos mucho la verdad si quiero aprovechar para los que estén los que nos están siguiendo y algún día vengan a Mexicali tú te vas a sorprender ha venido gente hasta de Arabia Saudita a tomar el recorrido y esa gente que viene de fuera queda sorprendida por lo que tienen uno y que nosotros vemos todos los días y que nosotros registramos fotográficamente es el muro de Trump ahora el cerco que nos divide hay gente vino gente de Tijuana hace como ambos de la Secretaría de Cultura hicimos un recorrido hace como un mes y el subsecretario nos paramos ahí en la Casa de Cultura vi que está ahí en el centro donde estaba la papelería Mebasa volteando para la línea pues cuando vio y preguntó oye ¿qué es ahí? pues tienes California ahí la misma gente de Tijuana sorprendida de esa parte nosotros aparentemente por lo que ahora veo tenemos Estados Unidos muchísimo más cerca de lo que lo tienen incluida la propia Tijuana tú puedes ver el pueblo de California ya no digamos los cubanos cuando llegan los cubanos aquí el tour que quieren ellos es que lo lleves por toda la calle internacional o la avenida Colón para estar viendo todo el muro y todo el cerco eso es lo que quieren ver hay muchísima gente que la zona fronteriza el ser vecinos de California representan mucho para ellos y bueno pues esas partes de lo que nosotros contamos fotográficamente y en cuestión de historia también que narramos pero contamos mucho sobre todo la historia fotográfica y sí como tú bien dijiste ya para terminar esta parte el ayuntamiento y ha habido mucho movimiento social que le ha metido muchas ganas al centro si tú lo comparas de hace cinco años es otro centro completamente hay unas partes que están prácticamente reconstruidas sí, sí nuestro centro está sucio está un poquito descuidado pero ya el hecho de que vaya mucha gente distinta a la que usualmente va al centro pues ya lo pinta de otra manera ¿cómo anda? ¿qué dice la raza? ¿nos lo estás escuchando? sí, mira está por acá Viva Casandra Manjarres que creo que es la primera vez que se mete sigue Jorge Estela Romero dice ya llegué y Estela Valdez te manda saludos ok la Estela Romero es mi amigo es de Mexicali aquí es salud hay gente que nos está siguiendo porque yo lo compartí en mi muro yo no puedo entrar ahorita pero sé que nos están siguiendo también de nuestro muro y sí recordarle a la gente échese una vuelta a Instagram arroba Víctor Ceniceros y tomen muchas fotografías de verdad que no les dé pena por favor así como con Laura que los motiva que escriban si alguien te guía lo vas a hacer muy bien y te vas a equivocar y no te va a salir a lo mejor como tú quieres a la primera pero si le insistes lo vas a conseguir miren los invito póngale el buscador ahí póngale el llamado y el aprendizaje Octavio Paz ese es un texto que él escribió para una antología de libros que se publicaron en 1997 ese texto es del 97 letras libres lo sube hasta el 99 Octavio Paz muere en abril del 98 y él está diciendo es prácticamente de mis últimos escritos y está haciendo una narración de lo que tú me preguntabas cómo comencé yo de niño cómo comenzó Octavio Paz a escribir qué fue lo que lo motivó cuáles fueron sus lecturas y la frase que seguramente te va a quedar marcado a ti y a los que nos están siguiendo porque además ya estoy sesgando su posición es la originalidad es hija de la imitación dice él hay que ver fotografías hay que copiar a quien te gusta hay que copiar estilos y en esa copiadera que tienes tú en esa imitación vas a ir puliendo tu estilo el estilo de Laura Tie el estilo de quien tú gustes y mandes en la escritura y el estilo fotográfico tuyo entonces esa es una cosa que no hacemos yo eso es una observación que yo hago y si Jorge Galindo me está siguiendo Jorge hay que ver muchas fotografías de muchísima gente más que tomar no necesariamente de la gente que está tomando fotos ahorita la cultura visual es curioso pero en materia y ya me estoy metiendo en camisa de 11 barras porque sé que no era el tema que estamos tratando pero se lo estoy diciendo a la gente que va a empezar hay mucha gente que está tomando fotos que no tiene una cultura visual muy amplia ya no digamos una cultura de lectura de literatura ni nada y si te limita mucho en la ampliación que puedes hacer en tus proyectos porque entonces a donde quiero llegar es que si tú vas a empezar para tomar fotografías hay que ver fotos de todo mundo y de todo tipo de género y si si esta te gusta y esa te acomoda con tu celular pues hay que tomar y hay que practicar y hay que perderle el miedo y total no estás obligada a enseñarle tus fotografías a nadie si las quieres compartir con su permiso si las quieres compartir en redes sociales adelante si no puedes guardarlas para ti igual y los escritos yo no sé Laura exactamente que les diga pero yo sé que los están preparando para que escriban y que se publiquen pero si a la primera no te animas pues no te aguites no pasa absolutamente nada mira Laura créeme eso que te estoy diciendo ese aspecto del lado emocional quizá el trabajo más importante que hay que hacer por lo menos en el mío en el caso de la foto quiero me dar un saludo a Blanca Estela Pavón Félix que fue maestra de muchísima gente en el Salvatierra y en la secundaria no recuerdo en la Salvatierra fue su directora la Blanca Pavón a quien yo quiero mucho ella es jubilada tiene muy buen ojo para tomar foto pero la Blanca no se la cree entonces Blanca si me estás viendo tienes que creerte tú ves sus fotos las fotos tienen muy buena calidad tienen muy buena composición pero tú le dices Blanca tus fotos están bien chilas no, no es cierto no es cierto y ya pues no no puedes hacer mucho ante eso ¿verdad? tengo una preguntita sobre lo que estás diciendo bueno el asunto de la emoción también es muy importante cuando alguien escribe sociografía porque se mueve todo en el interior por eso la gente a veces llora a veces se enoja porque revisita eso que fue entonces eso es cuando tú estás viendo al interior de ti cuando quieres escribir sobre ti pero cuando ves a otros y quieres hacer un personaje sobre el otro entonces por ejemplo observa sus características principales y decides de toda esta persona que estoy viendo yo voy a retratar solamente el cabello blanco voy a retratar el médico que era tímido y me parece que no es nada tímido y voy a regresarme al momento en el que nos conocimos ese es un ejemplo si yo quisiera ser tu personaje ahora como tu herramienta es la cámara fotográfica dime y para quienes nos están escuchando ¿cómo le hace uno para hacer su autorretrato? ¿cuántas fotos tendrías que tomar para hacer un verdadero autorretrato? pues es una pregunta y la otra ¿cómo le haces para toda la gente que es en la calle por ejemplo en estos recorridos que tú organizas o cualquier paseo ¿no? ¿cómo cuando ves un personaje ¿cómo lo rescatas desde la fotografía para que se convierta en eso? en un personaje de la historia por ejemplo de la ciudad ¿cómo le haces? Mira qué fregón las dos preguntas porque eso es algo que me ha acompañado a mí en toda la vida comienzo por la primera la mejor manera de conocerse a uno y bueno yo lo estoy haciendo ahora yo decía la vez pasada en la primera transmisión que hice que yo sé que soy vanidoso y puedo ser muy payaso también aunque no parezca pero cuando veas tú Laura que yo estoy compartiendo fotos mías de cuando tenía 15, 20, 30, 40 años es una manera de reconocerme a mí y de estar preparando cómo me percibo yo a los casi 51 años entonces yo creo que es la mejor parte que puede tiene uno para manejar y conservar su propio concepto su autorretrato su autobiografía su autopercepción y luego tiene que ver también en la manera como lo perciben los demás tú dijiste yo no yo si quisiera trabajar en mi caso en este momento pues yo no podría olvidar esta parte que a mucha gente le llama la atención que es el cabello blanco yo diría no, no para mí es otra parte para mí es mi posición o esta parte chueca que tengo el cuerpo yo no sé por ejemplo hay algo que a mí en lo particular es un rasgo que a mí me gusta mucho de esos y digo estoy contigo y en confianza porque sé que no lo estás viendo nada pero esto es una cosa de familia y a mí yo me siento muy orgulloso de esto ¿ves? ¿ves? esto entonces mucha de mi familia de la hora mi papá lo tiene y eso es algo que yo quisiera registrarme a mí mismo y no he podido pero para mí eso es algo que es lo que yo siento que me caracteriza y no ahorita la mayoría yo te decía es como me siento yo pero como de los demás es cierto hay gente que tiene años que no me ve y dice oye ¿qué pasó? yo te conocí cuando no tenías este caspa en la cabeza o nieve o cuando no te lo pintabas y cosas de ese tipo entonces miren es muy importante iba a decir que eres uno pero esto no estaría mal acomodado aquí es aceptarse uno como es y si eres y aceptarlo y no tienes que otra vez otra vez Laura es en serio no tienes yo sé que no es para ti es para los que nos están siguiendo no tienes por qué decírselo a nadie más yo puedo yo puedo asumir el riesgo de sonar petulante payaso sangrón y lo que sea porque sé que le va a servir a alguien yo te puedo decir hace rato soy vanidoso pero yo no lo diría lo digo porque sé que a alguien más le puede servir y si tú sabes no sé desde el momento en cómo vas a posar si tú te fijas casi todo el rato he estado tanto de eso porque ese es el ángulo que yo siento que me veo mejor es el ángulo que me gusta a mí algo está pasando en el video aquí sí entonces pero yo se lo estoy diciendo para que si tú sabes que cuál es tu lado tu ángulo no importa si eres hombre mujer lo que sea niño o niña tú tienes que aceptar esa parte y hacérselo ver a alguien más sabes que si me vas a tomar una foto o yo quiero hacer un concepto mío pero quiero hacer hincapié en esta parte de aquí estoy jugando con la cámara porque sé que le puede servir a mucha gente aprovecho para decirles que si tú haces esto con la cámara y todos los que estamos cachetones fíjate cómo se me ve afilada la cámara ¿te fijas? ¿te fijas cómo? y yo hago esto al revés ¿te fijas cómo se ve todo así? ¿te fijas cómo cambia así? me veo guapo me veo yo así ¿verdad? bueno estamos hablando de autorretratos y de autografía y todo todos esos detalles hay que conservarlos estoy siendo más payaso de lo costumbre porque yo sé que mucha gente le está sirviendo y bueno esa es una y la otra y la otra es muy importante porque también me lo preguntan mucho ¿te acuerdas que hace rato te dije no es lo mismo tomar fotografías con una cámara o con un teléfono siendo un ciudadano cualquiera Víctor Martínez Laura Isabel Atié Juárez no importa no es lo mismo Laura Atié ciudadano que Laura Atié con un chaleco que atrás diga la jornada son dos cosas diferentes ¿cómo te sientes tú? es muy diferente pero eso deja tú eso ¿cómo haces sentir a alguien más al que le vas a tomar la foto que es lo más importante? yo no para poder tomar fotografías como las que tú me enseñaste no es una cosa de llegar un día a Tacubaya y ver fotografías y tener la capacidad de componer bien porque tienes una cultura visual muy alta y hacer composiciones muy suaves el trabajo de ese vato implicó seguramente semanas o meses de estar conociendo a la gente de eso se trata de que la gente contigo se sienta muy cómoda o muy cómodo de hecho si yo te hago un retrato a ti Laura lo va a ser muy difícil a pesar de que nos conocemos desde hace mucho tiempo y aunque no nos hayamos visto el tiempo que tiene tu hija Abril los 18 años de todas maneras vamos a hacer clic en cuanto nos veamos y nos vamos a reír y te vas a relajar y te voy a tomar una foto muy suave a las amigas de mi esposa se juntaron hicimos un trabajo ellas se tomaron una foto ahí en la facultad de humanas hace como unos veintitantos años y quisieron volver a tomarse la foto después ahora pero como yo sabía eso que te estoy diciendo que es muy difícil tomar una fotografía a alguien y que se relaje todo sabes que hicimos bueno eso es eso lo hicimos con ellos exactamente se llevaron las botellas de vino nos llevamos unas botellas de vino de hecho la Dania la Dania Bravo que así nos está viendo o si nos ve después le mando un saludo un día que puse yo un meme y una payasada les dije dígame algo bonito a mí y yo les contesto con un punto entonces me dijo la sesión de fotos que nos hiciste y luego me puso otro comentario nos faltaron más botellas de vino es decir nos faltó más relax pero bueno todos esos detalles cuentan mucho en cómo hagas tú sentir a la persona y son conocidos a pesar de que seas conocido por eso que yo por el dato que yo estaba diciendo hace rato a veces nos da pena cuidar el lado que nos gusta me da mucha vergüenza me siento tímido me siento insegura entonces me voy a ver muy mal porque estoy haciendo un gesto que yo no quería porque no me siento cómodo con la persona que está con una cámara o con un teléfono frente a mí ahora si conociéndote Laura pasa eso ahora imagínate con alguien en la calle al que no conoces y que te llamó la atención a ti mucho a mí hay algo que me pasa mucho yo ando por la calle y veo algo y veo un señor en una posición ahí que comunica mucho de lo que es mexicali por ejemplo y tengo que ser muy cuidadoso por cómo voy a llegar a tomar la fotografía hace 30 años Laura yo llegaba con una cámara y andaba yo lo conté eso en la primera transmisión yo llegaba yo cubrí policía acá muchos años y yo llegaba en la cámara y después de cubrir los asesinatos o los asaltos o lo que fuera volteaba a mi alrededor y siempre le andaba tomando fotos a los metiches a los curiosos y entre los metiches y los curiosos había muchos niños y yo les tomaba fotos a los niños un judicial antes judiciales son llamados creo que fiscales se le llama agentes ministeriales me preguntaba era culpa mío me preguntaba oye por qué les tomas tantas fotos a los niños él no me lo preguntó con malicia no había lo que pasa ahora ahora intenta tomarle fotos a los niños en un evento olvídate no te la vas a acabar bueno yo le decía porque cuando uno es niño uno es más aflora más los sentimientos sin ningún tipo de complejo eres como eres entonces tus emociones no las reprimes cuando uno está niño uno tú sí puedes tomarle un retrato casi un niño y te garantizo que va a salir como el niño es así va a ser es como cuando les tomas tus fotos a tus niños prácticamente es como son porque están en un ambiente de confianza pero cuando hay unos grandes si alguien viene y me dice oye le quiero tomar una foto voy a poner así y voy a echar la cara y me voy a poner así porque me va a dar vergüenza conclusión hay que sentir hay que generar mucha confianza con la gente ya sea con la que tú conoces y ya no digamos con los proyectos que vas a desarrollar en otros lugares sabes que era lo que decía yo cuando quería tomar la foto y que no se dieran cuenta pues me colocaba a veces me preguntaban oye y por qué la escena está por la espalda porque la gente nunca se dio cuenta y no era nada malo lo que le estaba tomando a esta hora Víctor ya no te oyes ya no te oyes algo le pusiste bueno para la gente que acaba de entrar estamos hablando con Víctor Martínez cenicero Víctor Martínez cenicero es un fotógrafo que tiene más de 30 años de tomar fotografías está en Mexicali él y yo nos conocimos no en la universidad aunque sí salimos de la misma universidad y ahora es maestro entre muchas otras cosas y tiene un proyecto súper interesante de rescate de la ciudad a partir de las imágenes que se llama A Cien Mexicali entonces ¿me oyes Víctor? creo que Víctor no me está oyendo pero los que acaban de buscar no se vayan porque voy a volver a entrar voy a volver a entrar otra vez y hablando con Víctor es precisamente cómo es que se construye una autonomía entonces vamos a volver a entrar ahora le dimos que no corte ay estoy hablando de otra persona ahora sí le voy a hablar a Víctor de cenicero él nos está comentando precisamente cómo es que se puede construir yo le pregunté sobre cómo se puede construir un personaje desde la fotografía y él me estaba contando eso ahora ¿me oyes otra vez Víctor? ¿ya me oyes? sí ya me oyes yo sí yo sí también a ti entonces te voy a hacer una pregunta porque acaba de entrar bueno varias personas que toman fotografías te voy a decir mira esta pregunta la voy a hacer no lo conoces pero está aquí Rafael Arzate Torres bueno también está los Mercedes López que es editora y te manda muchos saludos espacarime a ti que es mi prima y que muchas veces están en encierro en diferentes lugares y Claudia Emilia Claudia Emilia ella es fotógrafa y también es Rafaela yo no los conoce pero quiero hacer una pregunta porque ya nos contaste un poco cómo se hace una autobiografía desde la fotografía y cómo es que tú también construyes personajes de la fotografía ahora cuéntame cómo podemos hacer algo y esto es un proyecto que hace Claudia Emilia por ejemplo cómo hacemos un proyecto biográfico desde la imagen qué tendríamos que tener en cuenta por ejemplo algunas personas que quieren escribir su vida una de las recomendaciones es fíjate en tus eticanías es decir en esos momentos así que marcaron tu vida para siempre un gran amor una muerte cuando te despidieron del trabajo cuando creías que no servías para nada y de pronto hiciste algo extraordinario y te diste cuenta que eras otra persona cómo cómo podríamos decirle eso a alguien que quiere como ellos como Claudia como Rafael como la gente que nos ve cómo les decimos a quienes quieren hacer un proyecto fotográfico que sea biográfico qué tendrían que tener en cuenta harían un guión o no lo harían qué momentos le tratarían cómo 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 tú darías a una persona que quiere hacer eso por ti mira yo creo si me escuchas si me estás escuchando todo bien mira yo creo que ese método yo estoy convencido que el método que tú tienes y que yo te he estado siguiendo cuando veniste aquí al CETIS muchos amigos míos estuvieron y amigas estuvieron ahí contigo en el taller eso de arrastrar un lápiz y crear un esquema es muy importante para todos o es muy importante para todo proyecto porque luego es en ese momento en el que estás arrastrando el lápiz en el que puedes tener muchas revelaciones como estabas tú diciendo puedes incluso tener descubrimientos de ti fíjate con esa pregunta que tú me hiciste es yo tengo que empezar a hacer un proyecto autobiográfico y qué empezaría yo a tomar en cuenta yo recuerdo la primera etapa de mi vida y ahí le va gente que no me conoce esto no es una grosería lo que voy a enseñar ahí va apareciendo algo va a aparecer algo en la cámara va a aparecer algo va a aparecer algo ok vean este es un dedo que yo perdí cuando tenía tres años este dedo me falta me falta una parte de este dedo muy poca gente la sabe durante mucho tiempo lo escondí y hasta que te das cuenta que nadie se da cuenta me falta un un yo por siempre digo que yo soy muy bueno para darme días exactas porque digo es donde está lo que para dos cinco octavos digo yo porque te puedo decir precisamente así bueno durante una buena etapa de mi vida desde los cinco años hasta los doce trece años tuve muchos accidentes yo prácticamente tengo me quebré los dos pies las dos manos tengo cortadas por todos lados entonces yo recuerdo mucho que me hice esa pregunta yo me hacía mucho esa pregunta y cuando yo tuve a mi hijo yo decía como una vez un chiste de Condorito yo quisiera que mi hijo no tuviera lo que yo tuve como que no es al revés no yo quisiera que no tuviera los accidentes que yo tuve ni que le pasara lo que me pasó a mí porque yo siento que a mí me marcó mucho en cualquier parte de los cambios de la personalidad de uno yo no soy especialista en eso solo fíjate me está sirviendo practicar contigo para hacer esa proyección de esa parte muy importante de mi vida entonces en un momento saber que tuve yo que me faltaba esta parte del dedo y que tengo cortados todos los cuerpos y todos quebrados un día yo de niño le pregunté a mi papá ¿por qué me pasaba a mí eso? ¿qué tenía yo para que a mí me pasaran todo ese tipo de cosas? entonces yo de haber tenido como unos 10 años estaba en la primaria cuando le pregunté ahora entiendo que eso me marcó mucho a mí y eso me sirvió a mí para convertirme en alguien que se metiera que fuera introspectivo y empezar a verme primero yo y empezar a ver mucho a las personas entonces a mí ahora yo veo que ha sido un atributo para mí ser muy observador porque yo alcanzo bueno yo así yo así lo siento eso es muy bien lo puedo observar y para hacer proyecciones y hacer prejuicios y luego tengo que comprometerme a comprobarlos y no irme con eso y bueno es el primer trabajo de conocerse por eso yo repito tiene mucho que ver desde los rasgos físicos que yo te platiqué cuando vas a construir tu imagen hasta los asuntos que más te duelen y luego llegamos a los que tú cuentas cómo te sientes tú orgulloso de ti mismo qué hiciste tú que te ayudó a salir adelante por ejemplo yo ahora te digo el hecho de estar frente a una cámara aunque sea un aparato de teléfono y aunque sea en mi casa pues para mí es un motivo para sentirme orgulloso ya ni se diga la primera vez que aparecí y no hace mucho tiempo en la televisión yo tuve casi dos años un segmento que se llamaba el valor de Mexicali en el canal local de Televisa y estuve durante un año una vez a la semana hablando en la tele muy a gusto yo entonces aquí un momento dije oye en qué momento de mi vida ese alguien que le costaba mucho trabajo pararse enfrente a exponer en la universidad se animó a hacer esa parte pero eso es un trabajo de estar reconociendo como tú estás diciendo ahora todo eso que estoy diciendo lo mejor es tú usted organice un plano desarrolle ese concepto vaya manejando todo como Laura les ha mostrado en los talleres que tiene sobre creación es igual lo único es que lo vas a llevar y tu herramienta de limpar un teclado de una computadora va a ser un aparato como estos para tomar fotografías y entonces si tú puedes manejar un concepto muy completo y muy sincero créeme lo último que te vas a preocupar es en el asunto de la composición porque eso lo aprendes como lo dije yo hace 25 minutos en un curso de tres horas por ejemplo así que por favor uno conócete a ti mismo esa parte que te conté y dos lo de menos es la técnica de composición que la puedes aprender y tu prima y tus primos y todo no me dejarán mentir no que no sea importante ojo es el contenido lo que más cuenta porque lo demás lo vas a aprender eso y el equipo que tú tengas no hace la imagen otra vez si tú tienes un iPhone 11 o 12 no sé si exista o si tienes una Nikon el último modelo de Lensi claro que tu imagen va a salir mucho mejor en cuestión de nitidez y de muchas otras técnicas pero eso el que lo va a ver el que va a leer tu texto tú puedes trabajar en una Apple o en una computadora de Acer que compaste en la barrera a la gente no le va a importar esa parte a la gente que va a leer tu historia le va a valer Winnie esa parte a la gente que va a ver tu fotografía y se va a sentir identificado contigo le va a dar lo mismo si este celular que tengo es un celular chino que tiene muy mala resolución pero no importa le estoy compartiendo a alguien algo que yo estoy seguro que le está sirviendo mucho Víctor para voy a hacer una última pregunta para terminar y para que nos cuentes dónde te podemos encontrar dónde vemos tus trabajos cómo le hace aquel que quiere ir contigo a los reportes pero antes de eso quiero que me cuentes hace ratito dijiste que cuando tú estabas en una exposición y hablaste dos tres veces de tus exposiciones y de algo que me pareció maravilloso yo le llamaría desde la creación literaria o desde cuando tú vas a hacer tu historia cambiar de punto de vista que fue cuando contaste que en lugar de tomar las fotografías de quienes estaban enfrente volteaste a tomar a los niños es decir cambiaste de punto de vista y quisiera que me contaras un poco eso en tu propia vida cómo ha cambiado tu punto de vista desde ese niño que empezó a tomar fotografías luego pasó por la universidad con Mercedes y con Rocío y aprendió con ellas a las fotografías y hoy que tienes ya un hijo que eres maestro cómo ha cambiado tu perspectiva desde la lente y sobre todo desde tu vida personal esa sería una pregunta y la otra pregunta es cuando uno escribe su historia y luego yo así cierro mi taller invito a la familia de los alumnos a los amigos a las parejas y el chiste es que lean su historia y eso es un acto de valor muy fuerte leer tu historia es un gran acto de valor hay gente que falta porque no quiere hacerlo no quiere leer en voz alta y también es comprensible me imagino y te pregunto cuando tú expusiste por primera vez tuviste ese miedo es decir ese es tu trabajo no tienes que exponerte ¿se requiere valentía desde la fotografía para exponer tu trabajo? esas serían las dos preguntas bueno empiezo por la segunda no, no tuve miedo tuve pavor tenía yo 26 años acababa de fallecer mi mamá me había hecho acreedora una creo que ya van a desaparecer fondo estatal para la cultura y las artes segunda generación el proyecto se llamaba era de Mexicali empezó a narrar la historia de Mexicali desde el punto de vista de alguien de 26 años y el compromiso era exponer en una galería de la UABC que ya no existe y insistía lo que te vengo diciendo es el conductor se arrepiente mi timidez tienes que hablar y compartirte y si es cierto yo entiendo a la gente que termina tu curso y falta yo faltaría el último día también yo sería de los que faltaría el último día para exponer es muy difícil claro sí, sí, sí porque a uno le preocupa mucho y es evidente el que dirán por eso si te fijas y yo ahora me voy a regresar a la otra pregunta que es cómo ha cambiado en ti la foto y todo lo que has hecho con la vida es número uno evidentemente y si te fijas ahora sí comencé te haces viejo aprendes ganas confianza y luego lo que yo he tratado de hacer es cómo le transmito eso a alguien no importa que tenga que sea más grande que yo o que sea más chico que yo y entonces si tuve tuve un favor pero vas aprendiendo y vas tomando confianza y vas contando ahora en que ha cambiado mucho en mí yo creo que el respeto y uno cuando es un chico yo de repente dentro de esas personalidades complicadas de alguien que va creciendo de repente fui muy confrontador y ahora lo que me da mucho por decir es esto que tenemos aquí este aparato esta cámara es mucha responsabilidad aunque sea un teléfono celular muy barato es mucha responsabilidad hay que respetar mucho a la gente que tenemos ahí la otra de las preguntas que me hicieron en la segunda transmisión creo fue cómo haces para tomar esas fotos y alguien me mandó un mensaje por messenger y me decía fíjate que me ocurrió eso ahora que fuimos al mercado un señor llegamos estaba empezando lo de la cuarentena y un señor sacó con su celular y nos empezó empezó a tomar fotos en la caja y yo entendí que el señor lo que quiso hacer es un registro de lo que estaba pasando para poderlo contar en su libro o poderlo contar a sus nietos que fuera durante mucho tiempo lo que pasó en imágenes de la cuarentena pero se echó de enemigos a toda la gente que estaba alrededor de la caja oye ¿por qué me estás tomando fotos? ¿quién es? ¿por qué me vas a subir? todo ese tipo de cosas entonces lo que yo digo es independientemente si uno es un creador es un fotógrafo es un comunicador como tú le gustes y le mantes que se llame lo que importa mucho es cómo respetes a la otra persona y eso es algo que yo he aprendido mucho sí ha cambiado eso es algo de lo que yo puedo decir ahorita que me siento muy orgulloso de mí cómo he manejado esa parte impulsiva de mi personalidad y de ser alguien que ahora me doy cuenta que los muchachos que yo les di clase hace como 10 años es muy bonito o hace 15 años o ya casi 20 gente que ya la anda llegando a los 40 esa imagen que tienes de ti que tú no esperabas que ellos la vieron así y bueno pues más o menos en resumidas cuentas espero haberte más que más que dado respuesta a ti porque sé que tú sí sí entiendes porque andamos más o menos en la misma onda a mí lo que me interesa mucho es la gente que nos está siguiendo es la que me interesa además me da gusto porque te estoy viendo sonreír pues si eso te he visto sonreír una buena parte de la plática lo cual me tiene que hacer pues me da muchísimo gusto haber conversado contigo mucho 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 es muy curioso que no nos hayamos visto en 18 años pero que aún yo por eso me encantan las redes sociales aún hay cercanía aún me da alegría y además me contaste de cuando eras niño de tu primera exposición nos diste algunos tips más que a mí a la gente y mira para que veas que yo no solo sonrío te voy a leer algo rápido antes de despedirnos dice Claudia Emilia que Claudia Emilia está en el Catepec en la Ciudad de México Estado de México perdón y ella tiene un proyecto fotográfico y dice muchas gracias Laura y Víctor sobre todo por compartirnos sus conocimientos y darnos consejos Diva Cassandra Manjarres Villalobos dice ha madurado mucho Víctor nos conocimos hace muchísimo pero me gusta mucho escucharlo y por acá arriba también estaba Luis Mercedes López Barrera que es de Víctor al Mificali y dice me agrada es muy ilustrativo pues cómo no va a ser ilustrativo si eres fotógrafo mire nada más entonces aquí hay muchísimos comentarios que tú vas a poder responder en un ratito Víctor pero quiero agradecerte pues hasta ahora que conversamos de que nos oye espérame 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 antes de cortar por favor por toda la pena del mundo dile a la gente que te dije cuando llegué al hospital a tu casa a visitarte estaba recién nacida es que así empezamos a ver si es lo que tú te acuerdas pero acababa de nacer abril y yo creo que tenía una semana de nacida o dos o algo así entonces llegaste a mi casa y yo vivía en el racionamiento Villanova en la calle Delicia y tocaste la puerta y yo abrí y creo que de hecho fuiste en la primera visita que no era la abuela de abril o algo por el estilo no, no iba solo no iba solo ¿no? no iba solo no, no me acuerdo pero solo me acuerdo de lo que me acuerdo es que llegaste y me dio mucho gusto y me dio una sorpresa y estoy curioso jamás pensé que me ibas a ir a visitar porque acababa de nacer abril la verdad que no se me ocurrió eso y ya platicamos muy rápido y todo y sabes de qué me acuerdo que me dijiste uy Laura esperaba que hubiera subido como 15 kilos yo dije no pero eso fue lo que me dijiste ¿te acuerdas? yo dije bueno fue una visita esa parte claro sí, sí esa es la parte imprudente mía claro yo ahí me reconozco pero yo quería que tú lo contaras no yo no, pero me dio mucho gusto que fueras creo que fue la primera persona que fue que no era así tan cercana y aparte me sorprendió o sea que viste abril como de este tamaño ahora ya abril me saca como así claro pero me dio mucho gusto verte oye para la gente que son tus amigos y te siguen quiero que sepan que abril es cachanilla pues entonces es importante casi no la veo en Mexicali pero es cachanilla la morrilla así como decimos aquí es que vive en Tijuana es que vive en Tijuana ahora ella ya tiene dos años viviendo en Tijuana y yo en Puebla y una vez un día que vayas a Puebla por cierto tienes que conocer los túneles que están debajo de Puebla ¿los conoces? no, no, no pero claro que me interesa mucho hay algo como en la chinesca y bueno pues con esto no te cierro Víctor para quienes me gustaron tarde que nos contaste que ahora ya conoces todos los túneles de Mexicali y tu ciudad pero para quienes no los conocen no saben ni qué es la chinesca quisieran ver aunque sean las fotos o ir allá contigo a un recorrido cuéntanos dónde te encuentran cómo te escriben y cómo le hacen ahí va rapidito rapidito por favor a mí a mí se me facilita más el WhatsApp ahí les va la Lada de Mexicali es 686 ahora olvídense averigua la Lada de Mexicali mi número es 1-10-5401 1-10-5401 ahí me pueden escribir y este ahí número 1 2 en Facebook me encuentran diagonal Martínez Ceniceros así es diagonal o pónale Víctor Cenicero porque es como parezco en Instagram me encuentran como arroba Víctor Ceniceros y en Twitter también Víctor Ceniceros pero no estamos en foto Instagram Facebook arroba Víctor Ceniceros ahí me van a encontrar y ya saben también en WhatsApp 1-10-5401 también ahí podemos platicar con toda confianza de verdad ahorita tenemos un poquito más de tiempo por estas condiciones de la vida hay que cuidarnos mucho y así que pregunten a mí me da mucho gusto responder de verdad me va a dar mucho mucho gusto no se sientan obligados por supuesto mi posición siempre ha sido algo distinto a lo que tú verías en un curso de fotografía yo sé que muchas de esas cosas que escucharon no las van a escuchar en un curso de foto y este y bueno a menos que tomen uno conmigo pero bueno Laura muchísimas gracias me da mucho gusto haber platicado contigo me sentí muy contento no sé si se notó sí sí ándale ahí sí espérame 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 déjame cortar la foto de la despedida ahí sí es muy buena oye víctor te mando un abrazo muchos abrazos muchos cariños me dio mucho gusto platicar contigo y sobre todo pues que nos contadas alguna que te va a escribir y todo sí sí gracias muchas gracias muchas gracias mandame la foto esa que tomás también me faltó una página con mis amigos la uno para tres también en facebook ahí van a ver muchas más cosas de Mexicali y de los chinos porque estaba en chino también con nosotros mi amigo Ramón Yi y Che Juan es un narrador un día debes de platicar con el Juan el Juan es un genial narrador de leyendas urbanas de Mexicali te lo voy a poner en contacto para que platiques con él claro que sí te mando un abrazo Víctor pásale un momento y muchas gracias gracias bye bye gracias bye 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 gracias